si me permites si me permites si viviéramos en un mundo consciente ¿qué estaría pasando ahora? que en todos los vecindarios de todos los municipios de todas las localidades en todos los barrios de Barcelona estaría habiendo un coche municipal con un megáfono reprogramando la mente de los ciudadanos queridos ciudadanos son tiempos de cambio no os aferréis a lo viejo reinventaros queridos ciudadanos son tiempos de cambio no os aferréis a lo viejo reinventaros tenéis a vuestra disposición porque este dinero no lo hemos robado este lo hemos decidido ponerlo al servicio de los ciudadanos unos cursos gratuitos online porque son escalables y el coste pues es mínimo donde os vamos a dar herramientas para soltar lo viejo y reinventaros mucho ánimo a todos estáis solos papá Estado también está muriendo y no puede hacer nada absolutamente nada por vosotros de hecho esta va a ser nuestras últimas comunicaciones porque estamos completamente endeudados y ya no hay ni dinero ni para estos mensajes así que ha sido un placer robaros durante tantos años pero está cambiando el mundo y con vuestra ayuda con vuestra reinvención crearemos un mundo nuevo atentamente los de siempre esto es lo que tendría que estar pasando coño en un mundo cuerdo y sensato y mira lo que está pasando ¿me explico o no? gracias gracias sí la verdad es que hostia cuando me dicen por favor president me lo voy creyendo ¿eh? pero ya me entendéis lo digo lo digo con humor pero lo digo muy en serio muy en serio ¿no? es decir nuevamente la realidad es neutra y la manera en la que lo están procesando tus vecinos de Mallorca tiene que ver con ese viejo paradigma que es el que nos ha metido en este lío pero ahora mismo estoy convencido que en Mallorca como tú Tola hay mucha gente que está viviendo esta situación ¡eh! no estoy negando que sea complicada dura, adversa por supuesto pero coño centrémonos en lo que depende de nosotros ¿no? y aún así no está garantizado ¿no? mucho ánimo a todos